¡Esa basura! Josepina, por favor, tranquilícese, venga, siéntese. Yo lamento haber tenido que decirle esto, pero francamente creo que tenía que saberlo, ¿no? La quiero fuera de mi casa, no mañana ni pasado, hoy mismo. Bueno, tranquilícese porque le va a hacer mal. De todas maneras, yo lo que no entiendo es cómo la aguantó tanto tiempo. Es que al principio me parecía una pobre víctima, parecía haber amado tanto a Lucio. Además, teniéndola cerca, podía controlar que no se enredará con Aldo, porque él ya había empezado a acosarla. ¿Cómo podía saber yo que era ella la que lo buscaba a él? Y ahora, con Aldo con un pie en la tumba, pone sus ojos en mi nieto. ¡Esa mujer es insaciable! Sí, claro que sí. Por favor, describímela, decime cómo es. Muy atractiva, tiene un cuerpo espléndido, es sumamente inteligente. Yo creo que lo más claro sería decirle que es ese tipo de mujer que hace que los hombres pierdan la cabeza. Pues ahora la que acaba de perder la cabeza es ella. Acabo de cortársela yo. Podrá jugar con los hombres, pero conmigo no. Mercedes. Sí. Por favor, acompáñame en mi cuarto. Necesito tu ayuda. Claro. Mate en uno. Jaque mate. No, no, para, 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 no, 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 no puede ser. Jaque mate. Me acostaste cuatro veces el rey ya. Sí. Decime, vos estuviste prendiendo con alguno. No. Dale. La última partida que jugué la jugué con vos, Gardel. No me mientas, no me mientas, no me mientas, no me mientas, vos antes no jugabas así. Ahora te parecés un, 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 un estratega militar, te parecés. Dale, decime, contame. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda el cantor de Los Inbarrios? ¿Bien? Eh, acá. Sufriendo como dueño estancia entre peones y caballos. Qué sorpresa verlo por acá. ¿Alguna novedad del chino? No. Después que te vi a vos desapareció. Todavía debe andar corriendo por barracas. ¿Y Aldo? A ese sí lo vi. ¿Cómo sigue? Madre. Su estado muy crítico. Que no se muera. Ojalá. No, no, ahora no entiendo nada. Ahora quieren que ese desgraciado no se muera. Gardel, si ese tipo se muere, se lleva demasiado secreto a la tumba. Sí. Eso sería terrible. Sí. Sería terrible para todos. Para todos menos para Reza. Va a pasar a ocupar mi lugar en la casa de los sirenios. Y va a ser Fabio Sirenio para siempre, eso es lo que va a pasar. ¿A quién le estás llamando? A Laura. Para, Gardel, para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito que me hagas un favor. Anda a ver la morena. Necesito que venga ahora acá. No te preocupes. Ya, Cárdenas, por favor. Yo la voy a ubicar. Ya, Cárdenas, acá, por favor. Ay, me parece terrible verlo así, Laura. ¿Qué pasa si la relación con sus hijos sea tan malo como dicen? Sí, pero a la vez lo acusan de tantos crímenes. Bueno, pero ¿quién lo acusan? Yago. Yago, Morena, siempre Yago. Ahora, vámonos, ¿sí? No, no quiero ver las fotos. Vamos. Gracias. Bueno, a ver qué hay por acá. Ay, José Fina, acá hay una foto de Lucio, a caballo y vestido de gaucho, de noviembre de 1958. Sí, me acuerdo de esa fecha. Fue el día de la tradición. Ajá. Él siempre esperaba todo el año ese día para poder desfilar con los gauchos de la estancia. Y lo hizo toda la vida, yo me acuerdo. Sí, en su corta vida. Bueno, búscame una de Franco, es de él que necesito. Sí, lo que pasa es que todavía no me dijo para qué la necesitaba. Bueno, quiero una foto de mi hijo para publicar en los diarios, para que... para que aparezca en televisión. Tal vez alguien lo vio el día del incendio o pueda aportar algún dato. Ay, José Fina, pero pasó mucho tiempo. ¿Quién se va a acordar? No tengo nada que perder. Bueno. Acá hay una, acá hay una de Franco, pero está en la playa. Ah, sí, debe ser Mar del Plata. Octavio amaba ese lugar. Allí pasamos nuestros mejores veraneos en familia. Sí, lo que pasa es que está un poco de espaldas en esta foto. ¿Hay alguna que sirva? Vamos a ver. Lo que no me acordaba es que Franco tuviera una mancha en la espalda. Ah, sí, decían que era un antojo no cumplido, tonterías. Mirá, lo que yo necesito es una que esté bien de frente, que se le vea bien la cara. Bueno. A ver. Acá hay una. Hola, qué sorpresa. Sí, lo mismo digo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Morena? Primita. Hola, primo. Bueno, viniste a ver a tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú? También, vine a ver al tío. ¿Verdad? ¿Alguna novedad? No, no, todo sigue igual. La enfermera dice que el doctor Rodríguez va a pasar el par de más tarde. Sí. ¿Te pasa algo? No, ¿por qué? Te noto un poco nerviosa. ¿A mí? Sí. ¿Estás nerviosa? ¿Vio al papá así en esa...? No, no es lindo. No. Ah, sí, claro, no, me imagino. Sí. Bueno, yo voy a pasar un ratito a verlo. Bueno. ¿Por qué no me esperan? ¿Y después las acerco a casa con el auto? ¿Eh? Tengo auto. Gracias. Gracias, primo. Bueno, como quiera. Chao. Chao. Algo tenemos que hacer, tenemos que disimular un poquito más. Este chico se va a dar cuenta enseguida que estamos sospechando de... No, hago lo mejor que puedo, Laura, hago lo mejor que puedo, pero esta situación se me escapa de las manos. Yo necesito hablar con Yago ya. ¿Qué está haciendo aquí? Vine a hablar con vos. Ok, voy a pretender que nunca vino, voy a pretender que no va a insistir con la estúpida idea de que soy su hija y que va a agarrar esa puerta y se va a ir. Yago te quiere ver. Buenas tardes. Hola. Ay, no te había visto. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Se puede tomar una cervecita? Sí, cómo no. Sentate que ya te la busco. Ah, buenísimo. Ay, qué día, ¿eh? Sí, ¿no? Ay, qué tonta. Nada, qué hoy. Soy una tonta, ¿no? Uf. Y la señora Josefina se enoja tanto si tiran las cervejas. ¿En serio? Pero bueno, suerte que el piso está re limpo. Se puede comer acá arriba. Qué bárbaro. ¿Cómo se te cayó? Y no sé, tropecé, viste, cómo somos las mujeres, ¿no? Uy, mirá, ahí hay una. ¿Cómo somos? Sí. Basta. No disimulemos más. Ya sé que estás muerto conmigo. ¿No ves la cara que ponés cuando me ves? Yo sé que tengo un cuerpo escultural. Y, no sé, te mato, ¿no? No disimules más este amor. No vivas el amor en silencio. No sufras. Si querés, invítame a salir, que yo voy a aceptar. Invítame a salir, ¿qué decís? Eh, yo... Yo la invitaría, Luisa. ¡Ay, tú te ames, tonto! Cierto, disculpa. Yo te invitaría. Luisa, lo que pasa es que yo tengo... Me da como una sensación de que... Me... Sos como... Mucha... Mucha mujer para mí, ¿entendés? Es que me da como que me siento... Que no soy... Digno de vos. ¿Viste lo que me dijo? Palabra por palabra. Y está muerto. Y está muerto conmigo. Claro. Mucha mina para ti hay razón. Mi novio René siempre me decía mucha mina. Le da vergüenza invitarme a salir. Pobre. Está muerto. Por fin te dignaste a aparecer. Sal. ¿Y? ¿Conseguiste un taxi rápido? Mira, si te esperé hasta ahora no es para que me hagas chistes tontos. Ah, no. No. ¿Entonces para qué fue? Bueno, porque sí hay algo que me gusta. Y mucho. Es cuando los hombres no se arrastran por las mujeres. Y justamente la actitud que tuviste conmigo esta tarde es la de esa clase de hombres. Por lo tanto, acabo de decidir que la relación que quiero mantener con vos excede a los negocios. ¿Sabés qué? Nos vamos a tener que casar muy, muy, muy rápido y sorpresa. ¿Por qué no podemos perder tiempo en hacer anuncios formales de nuestra boda? Y cuando la familia se entere, el hecho va a estar consumado. ¿Qué? 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 Mi amor. ¿Qué? 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 Porque la vieja ya se debe haber enterado de todo. La bomba va a estar por explotar en cualquier momento y no tengo ganas que la onda expansiva me raje de la casa. Es que no te van a rascar porque yo te voy a proteger. Entonces, ¿qué hacemos ya? O digo, tu verdadera identidad. Fabio, estás acá, ¿no? Sí, claro que estoy acá, sí. ¿Y esa está con vos? ¿Esa? ¿Esa quién es? Melina, y no me mientas porque puedo olerla a cinco kilómetros de distancia. Bueno, sí, abuela, Melina está acá, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No preguntes por qué, ya lo sabés. Quiero que le digas a esa mujer que se vaya hoy mismo de esta casa. ¡Hoy! Yamita, ¿cómo se llama esa planta? Ese es un jazmín. ¿Y vos cómo sabés que se llama así? Porque a él le gusta trabajar la tierra y de ahí aprendió. ¡Oh, Dios! Chico, ¿no me harían un favor? Sí. Hagaron un balde allá en el fondo y me traen un poco de tierra. Bueno. Vaya. Vamos. 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 ¡Uf! Oh, perdón. Discúlpenme. No, no la había visto. Tenía mucho miedo que no vinieras. Ay, tenía muchas ganas de verte, mi amor. No, 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 no Tenía mucho miedo que no viniera Te amo Te amo Mi amor ¿Qué? Es muy peligroso que sigas en esa casa ¿Qué? Renzo es muy peligroso, mi amor ¿Qué hago? No sé, no sé Necesito que de alguna manera Fraga se encuentre con Renzo Chamor Lo va a reconocer, lo va a mandar a la cárcel de nuevo Y entonces sí, pero es muy peligroso, ¿sabes? Necesito que Fraga se encuentre con Renzo Chamor Tengo que... Yo lo hago No, no Yo lo hago Es muy peligroso Lo hago yo Mi amor, es muy peligroso Yo lo hago Por favor Abandoné maléa Alea Yo lo hago ¿Qué? Lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Y yo lo hago Yo lo hago